¡PREPÁRATE! Hay algo impresionante que tendrás que vivirlo Nunca imaginaste que la música tocara tu corazón Una nueva leyenda nacida en tierra tapadilla Llega para convertirse en un nuevo prototipo para tus oídos Un sueño que sigue adelante Con ilusiones Con esperanza Con profesionalismo Bajo la dirección musical de una empresa que no tiene límites RZ Music Tienen una máxima entrega en cada escenario La banda La incontenible de Jalisco Prometo a quererte Y aquí está la muerte La vida es tan corta para dar a mi amor Prometo a adorarte Cuidarte y mimarte Con todas las fuerzas que hay en mi corazón Banda La incontenible de Jalisco Con una máxima entrega en cada presentación Logran llegar a la cúspide del éxito Y Donalá Jalisco Ha sido testigo de su impresionante carrera artística El momento ha llegado El tiempo de que los instrumentos formen parte de este evento irrepetible ¿Y cómo es que el lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Banda La incontenible de Jalisco Me duele, me duele esta situación Banda La incontenible de Jalisco De Roberto Andrade Hoy no quiero más palabras Quiero un verdadero amor no me duele no te hagas solo quiero tu calor Dame amor Banda La incontenible de Jalisco De Roberto Andrade